Bueno chicos, muy buenas, bienvenidos, aquí estamos en un nuevo vídeo, como veis, 2.0 Vamos a jugar una partidita con una clase que me acabo de crear bastante especial, como veis Chikon, buscador de blancos, fuego rápido y de secundaria la executioner Como consiga sacarme algo con esto, vamos Me voy, o sea, me voy, me voy de aquí, me voy a cualquier sitio Hostia, tío, o sea, la Chikon con... Dios mío Vamos Ojo Ah, vale, vale Tengo detrás a este, que viene a por mí Vamos Wow, wow, wow Y se mata, eh, con su propia vez y la otra la peto yo No pasa nada Ojo, ojo, ojito Vamos por aquí Vale Se ha quedado pillado Eso le pasa por meter Betis, tío De verdad, eh, si no me dice Betis, eso no le pasaría a este hombre Vamos Dos ráfagas, me voy, me voy, me voy, me voy Chobal, chobal, chobal Llevo la GR, por cierto No es que lleve unas súper tochas rachas ahí ¿Dónde están, tío? Ojo, ojo detrás Ojito Vamos Ay Este está muerto Oh Madre mía Madre mía, chaval Madre mía Madre mía Chaval, chaval, chaval O sea, estoy sufriendo Ni os lo imagináis, eh Con esta castaña Ojo que me llaman o algo, yo que sé Uh ¿Esto qué es? ¡Fuera, hombre! ¡Pesao! Vamos Me he quedado en una ráfaga No, tío, no me digas que Necesito un paquete del suelo ya Madre mía, ¿dónde voy yo con esto, tío? ¿Dónde he pillado el paquete? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Madre mía, tío ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Mira, mira! ¡Vamos! ¡Dios mío! ¡Executioner Y esta castaña de arma ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Arriba! ¡Otra AGR! ¡Oh! ¡Ay! ¡Chaval, chaval, chaval! ¡Fuera, fuera este AGR! No sé dónde están En la otra, en la otra, en la otra punta Es que no los veo, tío ¡Oh! ¡Por la espalda! ¡Chaval, casi me mata mi AGR! ¿Y usted ahí? ¡Recárgame esto, que ahora tengo balas! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Se ha cargado mi compañero con la escopeta! ¡Vete, mata por mí! ¡Ve, esa! ¡No! ¡Ahí va! ¡Franco tirador! ¡Vamos! ¡Qué grandes, chaval! ¡28-0! ¡28-0! ¡Me he sacado con esto, tío! ¡28-0! O sea, no me he hinchado a matar Pero, o sea, tampoco... Tampoco esperaba hacerlo Pero en ningún momento... Mira, todos disparándome AGR, tío ¡Qué mal me lo he pasado con esta clase, eh! O sea, me lo he pasado muy mal Ya estoy hasta temblando, tío ¡Qué mal me lo he pasado, tío! Bueno, chicos ¡28-0! Clase bastante pocha Intentaré subir más partidas así con... Mira, racha de 20 Y eso que se ha terminado, eh Intentaré subir más partidas así con clases raras 2.0 Si pilla, estas muchas me gustan Y nada, ya sabéis Dejad el vuestro Y nos vemos en el próximo ¡Adiós!